Pero en cambio sí corren a Alonso Escalante del Teatro Bicentenario. No, 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 no. A ver, por favor. O sea, eso es un asunto que me parece que, uno, es inexplicable. Dos, es injustificable. Tres, es totalmente aberrante quitar a quien está dando resultados de la magnitud que se han dado con la calidad que se han dado. Y por el otro lado sí defender que en turismo no pasa nada cuando vimos el tamaño de señalamientos que vienen en esa auditoría superior de la federación. No pasa nada y ahí se mantienen los que están involucrados y hacen este otro tipo de cosas. Y no pueden decir yo no tengo nada que ver en el asunto porque no están quitando al que cobra los boletos. Es el director. Así es que no pueden decir que no saben que es cosa del consejo. De los famosos consejos ciudadanos, de que lo mismo sirven para un trapeado que para un barrido. Prestarse a eso cuando era una garantía de ciudadanización. Y yo me entiendo que a los ciudadanos debe interesarles que las cosas vayan bien y las cosas iban bien. Y que se los modifiquen por alguna grilla burocrática menor. Me parece que también esos consejos están dando ya mucho de sí. A ver, Arnoldo, el hecho de que, Diego, ya cambiando el tema, pues tan a gusto que estábamos, oye, tan a gusto que estábamos tomando, como dice el refrán, y tú le pusiste la sal y la pimienta. O sea, no, ya cambiando el tema. A ver, correr a una persona, como bien lo dices, que de tomar de cero, porque se inauguró, a posesionar en un top 3 el teatro del Bicentenario a nivel nacional en tan poco tiempo. ¿Quiénes son el top 1 y el top 2? Ponle quizá Monterrey y Bellas Artes, pese a que lo tengan allá. La producción de ópera que tiene, León, no tiene ni Bellas Artes. Ni Bellas Artes, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en eso. Pero bueno, por hablar de como recinto ferial, no como recinto de operísticos, y es así, es la número 1, pero traemos quizá el ballet, andemos en el 3. Es que no valoramos lo que eso significa en el mundo de la... El arte más, la manifestación artística más compleja es la ópera, porque la cantidad de cosas que reúne. Reúne músicos, reúne cantantes, reúne bailarines, reúne un coro. Y parece que es en Chile a mi otra. No, cuando aquí se hizo ópera con la Sinfónica de la Universidad y con Juan Ibañez y con Sergio Cárdenas hace muchos años, era porque les tenían que dar una millonada de pesos para que pudieran organizar una ópera cada dos años. Así es. Alonso ha logrado hacer tres óperas en un año y su subsidio no es espectacular. Tú conoces el subsidio del Teatro de los Ordenarios. No, o sea, tiene muy buenos resultados. Tiene de dónde y con qué cacañarnos. Se echó a andar una maquinaria. Se echó a andar una maquinaria, dos. Si ahorita hay turismo cultural en León, mucho se debe a eso. Se tienen envidias a la redonda por el recinto y la calidad en la que se tiene. Son medibles, son tangibles y medibles sus logros. Oye, que una persona que te está dando ese nivel de resultados y todo, pueda tener un genio. Se le acabó el ciclo, se acabó el ciclo. Yo me pregunto por qué no se acaba el ciclo de Juan Alcocer, que tiene dos sexenios como director del Instituto de Cultura. Y no ha logrado impulsar una buena banda de viento, porque la de Santo Tomás Guatzindeo ya existía. Las orquestas que le encargó Márquez no están funcionando. Ya tuvo ahí un desaguisado y se hizo crisis el proyecto. Y bueno, ahí el ciclo no se cierra, porque es militante del PAN, porque era presidente de la Comisión de Elecciones que eligió a Márquez candidato. O el ciclo de Toño Salvador, que se cerró muy tardíamente, para mi gusto. Y luego, lo pretende justificar con que un arrebato, si se sentía de carácter, hacía berrinches. Digo, discúlpame, pero los artistas y las estrellas, se les conceden muchas cosas. Yo quiero dar un dato. El gobernador Márquez, yo nunca lo he visto en el Teatro Bicentenario. Nunca. Nunca. No ha ido a ninguna ópera, no ha ido a... Aquí estuvo Elisa Carrillo, la mexicana, que es prima valerina del ballet de Berlín. De Berlín, me quedé con ganas de decirla. O sea, es hasta para ir a recibirla, porque es una mexicana emérita. Sí. ¿No? Sí. Y realmente no les interesa la cultura. Entonces, ¿cómo saben qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo pueden valorar la reacción? ¿No dijeron que tres consejeros fueron los que lo destituyeron? Ni siquiera había más. Eso fue lo que leí. Tres consejeros lo destituyen y le preguntan a Márquez y dicen, no, pues yo no sé nada de ese tema y pregúntenles a ellos. Entonces, vuelvo a la razón de ser. Ese tipo de respuestas de no tuve nada que ver. Un gobernante, pues bueno, es un mandato, ¿no? De él depende presupuestamente. Y a eso es a lo que me refiero, que no pueden decir, no, yo no sé nada, que el gobernador no puede decir, ay, yo de eso no sé nada, porque este cambio, este despido no es del que cobra los boletos, no es de la persona que a lo mejor esté en la ropería. Bueno, o sea, que bueno, puede ser uno u otro y el trabajo funcionará. Estábamos hablando del director y sí me parece interesante. Y no de cualquiera, ¿eh? No, por supuesto. O sea, estamos hablando del director y no de cualquiera, porque te aseguro que le van a llevar ofertas. Te aseguro que ya deben de tener ahorita más de un secretario de cultura de muchos estados, ¿sí? Y oye, vente para acá, acá te necesitamos, ¿de cómo es? ¿Por qué culpa tenemos los leoneses? ¿Pero qué culpa tenemos? Y los guanajuateses, yo creo que aquí lo que dice Fito es muy real, este, la calidad y el nivel de lo que se está presentando en el Teatro del Bicentenario trae gente de muchas, de muchos lugares y, o sea, la verdad es que es, es, es algo que provocó el brinco que dimos ahorita que trajiste el tema, ¿no? Porque estábamos hablando, este, traes el tema y el brinco que causamos es la, y es la pregunta de, ¿por qué? Yo te puedo leer. Que si era, este, divo o estas palabras burlonas que usan a veces, ¿no? La columna de correo que yo leo como la voz de Juan Alcocer, dice que Alonso era arrogante y desobediente. Bueno, los mediocres siempre ven arrogantes a los que sí saben, ¿no? Siempre dicen, no, pues, pero a ver, Alonso es creyente que ha estado aquí dos docenas de veces y ha estado en La Poderosa y ha estado con Toño Rocha y ha estado con Xochitl, o sea, ¿cómo va a ser arrogante un tipo que va a hacer la labor de promoción personal semana a semana? Pero él. ¿Qué se hace? Él personal. O sea, no mandó a su gente de comunicación, si es que la tiene, que yo supongo que la deben de tener en la secretaría. No, él, él va y les dice y les explica y les da el contexto de la obra y les dice por qué y por dónde va a ser, ¿sí? O sea, hace una labor que no hace. Yo he visto a señoras acercándose a él para decirle, oye, Alonso, ¿cómo se llama ese instrumento que están tocando ahí? Se llama de tal modo, afable siempre todo el tiempo. O sea, yo no veo a la persona arrogante. Todos los que tienen esta vena artística. Mira, a mí me tocó, a mí me tocó coordinar la publicación de un libro cuando el Ux cumplió 70 años y era un libro de arte en donde buscamos a aquellos exalumnos que se fueron por el derrotero del arte como su actividad profesional. Es gente tocada de una manera especial, aquellos que tienen que ver con las artes. Sí, claro. Sí, tocadas de una manera especial. Eso no quiere decir que en automático los asumas como alguien arrogante. O sea, tienen una manera de ver el mundo, de conceptuar el tiempo de una manera distinta a la de todos nosotros, que nos dedicamos a cualquier otra cosa. Y sí me parece que es inadmisible que alguien que me ha encontrado en un restaurancito aquí cerca, que va a comer y que saluda a todo el mundo sin mayor problema, hablemos de arrogancia. O sea, a lo mejor su actitud fue determinada para defender sus proyectos y eso creo que se le debe de aceptar a él y a cualquier otro que tenga la responsabilidad del tamaño que tenía. Para cerrar mi tema al respecto, yo te quiero decir, yo me sentí la verdad orgulloso de encontrarme seis parejas de Monterrey que exclusivamente volaron a la ópera y regresaban al día siguiente. Ya me dice, es que esta calidad de ópera solamente la vemos en Houston o en Nueva York o en algún otro lado. Entonces, estaba aquí, venimos aquí, volamos a la ópera y se regresaron. La reacción en redes sociales, o sea, esta construcción de comunidad que hizo Alonso, no como un proyecto así, sino como producto del trabajo cotidiano. Ni como algo personal, ¿eh? El lugar lo tenía derivado de su trabajo. Sí, yo nunca vi Alonso alguien que estuviera engrandeciendo su persona con algún otro fin. Yo no lo veía y sí me llamó también a mí mucho la atención esta reacción que ha habido en redes. Mucho. De, como dicen, de tirios y teorianos, ¿verdad? Hay gente que podemos diferir de muchas otras cosas porque ahí estamos de acuerdo. Y algo bien curioso, yo te puedo decir que muchos de los usuarios de redes sociales que están opinando a favor de Alonso, a lo mejor ni lo conocen, a lo mejor ni sabían quién era Alonso, nomás veían los resultados. Van al teatro. Porque van al teatro, ven el resultado. Si no todo el mundo se acerca al director y lo trata, porque van mil gentes por función. Entonces, en ese momento, a la hora que dicen, oye, están corriendo al director, oye, pues si está haciendo un muy buen papel, ya quisiéramos a muchos, a muchos de los que han corrido en los municipios y en el gobierno del Estado, que hubiera la respuesta en redes sociales de por favor, Márquez, no lo corras, por favor, López Santillana, no lo corras. Aquí está en juego, y con esto termino también, todo el crédito que había recibido el Consejo Ciudadano del Fórum, que a veces a tras mano, o directamente a veces Roberto Plasencia, con esto se meten en un grave predicamento. O sea, habían conseguido un garbanzo de Alibra, que les dio muy buen resultado, con la contratación de Alonso Escalante, que lo entrevistaron, tuvieron el buen tino de aceptarlo, y les dio muy buenos resultados. Bueno, se meten en un bach ahora para ver qué pasa. Y Miguel Márquez, que también va a tener un lío cultural, y en México esos son luego complicaditos, porque nosotros también tienen respeto a la comunidad artística del país. Así es. Y hay que tener en cuenta, donde empecemos a ver obras estilo, a los hombres les gustan las güeras, y del teatro doblado, en el teatro bicentenario, aguas. Ahí sí, aguas. No, bueno, creo que habría una comunidad que no lo permitiría.